Ahí la empezó, así ya, nada más de nada. No, güey, que lo voy a subir ahí, güey, y también hacer cosas malas. Mucho grosero, güey, ve que está en tu rancho, güey. Pártese bien, puto. Keep your hand, bitch. Mucho grosero. ¡No, güey! El tatuaje, güey, es la misma, güey. Está en tatuaje, puto. ¡Cállese más, güey! ¿Tatúa qué? No, ah. ¡Los de un mao! ¡No, güey! Parece el niño, güey. Déjate, güey, eh. Aquí haynamo. Aquí haynamo. ¡Salape ... No, ángel, ángel! ¡Nos estamos las más constantes! Ya no existen las princesas ni la rosa La lluvia lava las calles Y las drimas se evaporaran En la calle que era Que vendes los dos de piel De nuevo me siento solo y frío Todo con las manos heridas una vez más Cuyere de la calle Cuyere de la calle Cuyere de la calle Cuyere de la calle Tiene otra, eh. Dices que es para albañiles, ¿no? Ahora después se traje para que era albañil, güey. ¿Y tú? ¿Ya acabaste? ¿Ya cajita lo acabas? ¿Cuántos saludos, güey? ¿Cuántos saludos, güey? Cosas de que amo debieran ser. ¿Cuántos saludos, güey? A las Chiapas, güey. ¿Saludos a Chiapas, güey? Sí, güey. Uno, mi tío, dile. ¿Cuántos saludos? Para uno, tu chava que dejaste allá, güey. Anda con uno, tu primo, güey. ¿Qué dices, güey? De arriba y tal, güey. No sé de dónde. Este, güey, estoy hablando de ti, güey. No, ya no. Pausalo, güey. Nada, un saludo para toda la banda de Oaxaca. Se sueño, nunca quiero. Espere.